El arroz Amigas y amigos, veníamos hablando de temas agrícolas. No quiero dejar de lado antes de pasar a la lechería del sector arrocero. Leía hace dos o tres días que probablemente vuelvo a bajar el área arrocera y tú estás en una zona donde el arroz también es una actividad importante. Sí, el año pasado creo que cojaron 30.000 hectáreas y las cifras del arroz realmente no cierran, no cierran porque los precios del arroz a nivel internacional no siguieron la evolución de otras commodities. Tuvieron un aumento pero no fue del mismo impacto. Y sin embargo los costos de producción sí saltaron hasta se duplicaron. Lo que hace que las cifras en general, a pesar de ser muy buenas produciendo, sean muy justas, muy justas. ¿No alivia la baja de la tarifa de la energía eléctrica y el mantenimiento del gasoil y aplicación de algunas medidas en la cuenta general global de los arroceros? Sí, yo te mencionaba al principio que las medidas que el gobierno ha hecho frente a los reclamos como ayuda a esta situación, las que a nuestro entender son rescatables, es la rebaja en la tarifa de UTE para los arroceros y para los lecheros. Pero convengamos que no todos los arroceros usan energía eléctrica para regar, creo que son 300, más o menos. Pero no nos llega a todos, pero es importante, esa medida sí es importante. Las otras no, a nivel de gasoil es absolutamente significante. Nosotros creemos que sí, que es un sector muy importante por todo lo que mueve, en las zonas donde está, desde el gomero, el fletero, la gente que trabaja como aguatero, el mismo dinero. Sí, todas las actividades paralelas que genera esa gama. Y ni que hablar que con la ganadería tiene una simbiosis muy importante, porque no hay nada mejor que las praderas rotando con el arroz. O sea, para el Uruguay es vital mantener a la actividad arrocera. La lechería, un rubro que viene golpeado desde hace mucho tiempo, el clima, los precios, los mercados. Y ahora, como si eso fuera poco, el problema sindical de Enconaproble. Sí, la lechería, vamos a ver dos cosas. Hubo una parte de responsabilidad cuando nosotros exportamos la leche en polo a 5.000, pensábamos de que eso había llegado para quedarse, y nos metimos en costos de producción bastante altos, que después cuando bajó de 5.000 a 3.000 se hacían bastante inviables. Ese fue el primer golpazo. Y bueno, desde ahí se han generado temas que no los hemos podido del todo asumir. Hay problemas de competitividad a nivel de las industrias, que en realidad no ayudan nada, hubo efectos climáticos también, pero no lo ayudan nada los problemas laborales que estamos teniendo. Pero en esto quiero hacerle enfoque, sobre todo dirigido a Conaproble, aunque tendría que hablar de Goleme, que es donde nosotros personalmente iniciamos nuestra actividad gremial. Pero Conaproble, Conaproble es un orgullo de todos los uruguayos. Conaproble es la principal expresa del Uruguay. Y fue formada por productores para colocar sus productos. Primero para garantizar de leche fluida, sana y confiable a los ciudadanos uruguayos. Y después para exportar, para ser una fuente muy importante, generadora de recursos genuinos, como lo ha sido en los últimos años. Ha ganado el premio del Banco de la República en los últimos años como principal empresa exportadora. Y es de todos, no hay un dueño acá. O sea que la debemos cuidar entre todos. Y de la otra parte están los productores, los productores lecheros, realizando una actividad que muy loable, porque necesita de la gente viviendo en el predio, intensificando la producción, produciendo un producto noble como es la leche, que es un alimento para la humanidad. Entonces, ambas cosas no pueden ser que hoy sean puestas en riesgo, como lo están haciendo en forma irresponsable el sindicato de los trabajadores de Conaproble. Yo creo, y lo hace, ¿por qué? Porque los empleados de Conaproble son de los mejores pagos que existen en el sector. Ganan mucho más de lo que gana. Ganan en promedio arriba de 40.000 pesos, cuando hay más del 50% de los remitentes a Conaproble, no llegan a 30.000, y muchos no cobran nada. Es decir, quienes producen y mantienen la empresa que les da trabajo, ganan menos. Eso es increíble. Pero más increíble es que obliguen a tirar la leche. Obliguen a que muchos productores dejen de ser productores. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones? Porque si las vamos a analizar, lo más increíble fue cuando salen a defender a un empleado que fue procesado por robo. Esa fue una de las razones. La otra razón más reciente es porque un empleado se cambió de función. Estaba en una función y se lo puso de chofer en una camioneta. Uno pone en relación las cosas que estamos hablando y no lo podemos creer y, sin embargo, tienen el poder. Tienen la prepotencia como para poder parar a las plantas y provocarles pérdidas que son insustituibles a los productores. Mientras te escucho, pongo la balanza si digo o no digo algo que nunca dije a nivel público y que sé porque lo escuché. Y te lo voy a plantear a ti. Hace algunos años, en una cooperativa del interior, una calificada figura del gobierno, ya estaba el Frente Amplio, que no voy a mencionar, comentó a un directivo de esa cooperativa de Colonia, concretamente, que con APROLE no podía existir más, que debía haber muchas cooperativas pequeñas, pero que con APROLE debía dejar de existir en el Uruguay. Y yo no sé si esta movida no está basada en ese criterio y en ese pensamiento. La verdad que es un error garrafal, ¿no? Es un error garrafal. Al revés, nosotros tendríamos que trabajar mucho más en el sistema cooperativo, no solo en la leche, que es un éxito y es un ejemplo a tomar. Deberíamos trasladarlo a la carne. En Nueva Zelanda, el 50% de la faena de vacunos la realizan dos cooperativas de productores. Tanto que se ha dicho que en Uruguay no existe cadena cárnica, pues bien, tomemos de base el modelo con APROLE para la carne y creo que funcionaría aún mejor. Por eso reitero, es un patrimonio nacional que todos los uruguayos deberíamos defender. Y acá no estoy contra el sindicalismo. Estoy contra ciertos sindicalistas que se emborrachan del poder y tienen una omnipotencia tal que están por arriba de todos. Ellos son los que están equivocados. Y no me interesan ni los nombres. Pero sí creo que el sindicato... El concepto. Es el concepto. Y que hay sindicalistas buenos, claro que sí. Tenemos que rescatar. Ese sindicalismo que defiende la fuente laboral. Y para defender la fuente laboral tenemos que cuidar a quien la genera. Estamos haciendo exactamente lo contrario. Entonces tenemos que estar juntos ante el desafío. Y si el desafío hoy hace que haya nueva tecnología que ponga en riesgo el empleado, bueno, tengámoslo en cuenta. Yo soy de los que piensa que no todos por dinero. No todos por dinero. Hay cosas que se justifican. Y si hay que mantener una actividad porque da trabajo a una familia, la mantendremos. Pero estamos haciendo lo contrario. Los que tienen que cuidar que eso se mantenga la están matando. Y la están matando estando de barriga llena. Entonces lo que yo digo, si no están conformes con lo que ganan, dejen su lugar a muchos trabajadores que gustosísimos harían su función. Y no la maten. No sean egoístas. No sean que si no sacan lo que ustedes quieren, los otros no lo pueden disfrutar. Hay muchos uruguayos, incluyendo muchos productores, que necesitan ganar lo que ellos están ganando. Respecto del sector lechero, ni una palabra más que agregar, pasemos brevemente a la forestación. ¿Seguirá creciendo, seguirá siendo la forestación con el correr del tiempo la principal matriz productiva del país sobre la base de la producción de pasta de celulosa? Sí, yo creo que sí. O sea, hoy es el rubro que mejor anda. Hace un tiempo en el país, lamentablemente la gran parte de los ingresos no quedan en nuestro país. Y ha tenido desde su nacimiento un montón de ventajas que otros sectores no los han tenido para que se establezca. Pero es un éxito. Tenemos una población, un área muy importante y todavía tenemos margen para seguir forestando. Áreas de prioridad forestal, hay muchísimo para discutir en cuanto a las ventajas que se les dan a estas empresas porque recordemos que si todas actúan en zonas francas y todos esos ingresos que generan si bien figuran en nuestro PBI no entran a los bolsillos los uruguayos. Ni siquiera impuestos. Y muchos impuestos y vamos también a hablar, o sea, hay salvedades que a nosotros nos duele más que se las dan a estas empresas grandes extranjeras y no se las dan a los productores. Por ejemplo, en Bosque del Plata cuando hizo la... Ni a nosotros los comerciantes. Ni a hablar. Ni a hablar. Ni a hablar. Cuando se hizo la planta de conchillas cuando se firmó una cláusula confidencial se la eximía de cualquier nuevo impuesto que se aplicara después de la firma de ese convenio. ¿Y cuál fue el impuesto que vino? El patrimonio. Entonces, una empresa que va a tener más de 200.000 hectáreas forestadas no paga patrimonio. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Por eso, yo la forestación no soy contrario a la forestación. Si bien sé que tiene daños hasta incluso ecológicos, no soy contrario. Creo que hay que es parte... Hay que ubicarla en los lugares que tiene que ir. Da trabajo, da mucho trabajo, desarrolla la región, da trabajo en fletes, da trabajo directos. En el caso, por ejemplo, de UPM se habla de que dan entre 7.000 y 8.000 empleos. UPM es la que está en Friventus. Es la que va a hacer la nueva planta. Y eso es importante. Y eso genera actividad, genera movimiento. Ahora... Temporal, ¿verdad? Sí. Sí, no. Mientras se construye. Ah, tú hablas de la planta. Exacto. Yo hablo de ya en funcionamiento. Lo que queda después. Fíjense que la planta de UPM de Friventus recibe 300 camiones por día. Eso es actividad. Eso es consumo de gasoil. Eso es necesidad de mantener caminos. Y eso es importante. Y eso es importante. Quizás debamos estar más interaccionados con otros actores. No soy contrario. Pero sí creo que lo que se le da a esta gente debería darse a los uruguayos. Generalizarse. Sí. Las mismas ventajas deberían darse. Obviamente, es una actividad que uno necesita para el país. pero hay que ser ecuánime. No se puede tratar distinto a los extranjeros con lo que se retrata a los uruguayos. Nos queda una pausa. Nos queda poco tiempo y muchos temas todavía para tratar. Ya volvemos.